Informaros de la ayuda más importante, que es la que los agricultores y ganaderos de la región conocen como la PAC, que incluye el pago básico, el pago verde, el pago específico para jóvenes agricultores y el régimen especial de los pequeños agricultores. Esas ayudas, desacopladas, independientemente de la producción que realice el agricultor o el ganadero en su explotación, suponen en Castilla-La Mancha, han supuesto en el último año 596 millones de euros. En los últimos datos que tenemos se trata de 596 millones de euros. Son ayudas que dependen de las solicitudes que se reciban, de las explotaciones que soliciten las ayudas. No es una cifra exacta, cada año cambia. A esa cifra hay que añadir la que corresponde a los pagos acoplados, que están vinculados a la producción de los agricultores y que en el último año han supuesto en Castilla-La Mancha 59 millones de euros. En total estamos hablando de 655 millones de euros en ese paquete importantísimo de lo que los agricultores llaman la PAC.